Diez hijos le hice a mi china Y otros diez los hice andando Pa' mis don tuitos iguales Los veinte me andan buscando He sido pastor de cabras Me echaron por inmoral ¿Quién habrá ido con el cuento? Si, ninguna de ellas sabe hablar Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cómo tocar e interpretar en la guitarra Y bueno, para el amigo Jacques que había pedido el ritmo de payada Bueno, vamos a ver un poquito los arpegios de payada Vamos a ver la payada argentina, la payada uruguaya Y algunos otros ritmos que se ven en algunas otras cosas La base del ritmo de payada argentino Se hace en mi y en si séptima Lo único que el si séptima pisa la quinta y la sexta al mismo tiempo Y va jugando con el dedo meñique Que es el que va haciendo el bajo de contratiempo Entonces, para que sea más fácil Yo lo que te voy a decir es que lo hagas con el mi menor Y el mi menor lo subís arriba Como si pisaras en la cuarta y en la quinta Bueno, ahora vas a pisar en la quinta y en la sexta Entonces te va a quedar más fácil Vos tenés el mi, ¿no? Entonces tenés que ir pisando lo que sería la quinta En el tercer traste mientras vas haciendo el arpegio El arpegio es más o menos como una milonga Y va así La base del arpegio sería así O sea que tocas el pulgar, el índice y el mayor Según el bajo que estás haciendo haces el pulgar Y después el índice y el mayor Haces la tercera y la segunda Entonces acá lo que hacemos es lo siguiente Hacemos con el mi Tocamos la sexta En el arpegio siempre vas haciendo lo que te mostraba Bajo, tercera y segunda Bajo, tercera y segunda Bajo, tercera y segunda Entonces acá haces así Tocás la sexta primero Después tocas la quinta en el tercer traste Soltás Y volvés a la sexta O sea que el bajo sería esto Y cuando tendrías que pasar al si séptima Que en este caso yo te lo dije que lo pasaras Acá arriba tocando la sexta y la quinta Lo que haces es esto O sea que tocamos Tocamos Quinta Tercer traste Quinta Segundo traste Sexta Y sexta Y ahora tocamos la sexta Pisamos primero Arranca ahí La segunda parte O sea que hacemos Sexta Quinta Tercer traste Quinta Segundo traste Sexta Segundo traste Y el arpegio Como te mostré Después tenemos la payada uruguaya Que tiene los mismos tonos Y suena así Que vas a encontrar Que en algunos casos La van a hacer con requintos Más arriba Depende de cómo la vas a cantar Por eso a veces De repente te puede complicar sacar la melodía Pero en lo básico es eso Después se le agregan muchas cosas más Después tienen unos acordes que se comparten Que sería la bajada O sea la salida de la estrofa que están payando Que es por ejemplo Cuando vienen así O sea por ejemplo En la Argentina vienen O sea que sería La, menor, sol, si séptima Si séptima con bajo en fa sostenido Y en el menor Y en la que es en la payada uruguaya Pasa lo mismo Bien, vamos a ver el arpegio De la payada uruguaya Entonces acá lo que hacemos es Como el arpegio de mi longa ejercicio Que yo te mostraba Lo que haces es Tocar el bajo En la quinta Cuarta Tercera Y siempre vas acompañando Con primera y segunda Ahí pasamos al si Séptima Viste que marca bien los bajos Después tenés también Para hacer acompañamientos de recitado Que utilizás también el arpegio de mi longa La base del arpegio de mi longa Y lo que haces es esto Por ejemplo En re menor Hacés ese arpegio Y vas marcando En vez de como marcábamos acá Lo que marcamos es Con el meñique La tercera cuerda La primera cuerda Digo En el tercer traste Y después tocamos La séptima Y volvemos a tocar El meñique En el mismo lugar Primera cuerda Tercer traste Después este tipo de acordes También se encuentran Por ejemplo En lo que son Payadas recitadas Al gaucho que cría ovejas Lo llaman El ovejero Al gaucho que cría ovejas Lo llaman El ovejero Y al que arma Fardos de paja Todos le dicen Flor de... Bien Esto sería un re Que hace con el meñique En lo que sería La primera cuerda El séptimo traste Y después un la Siete Como teníamos acá Bien Así que tenemos La payada argentina Después tenemos La payada uruguaya Después tenemos Para ser recitados O acá Después tenemos Algunas otras formas Para ser recitados O payadas Pueden acompañar Cualquiera de las dos Una que es muy fácil Que sería El a menor Y el mi mayor Y que vamos Marcando el bajo De contratiempo En lo que sería La cuarta En el tercer traste Entonces Bueno Todo esto Es lo básico Después se pueden agregar Algunos tonos Se pueden agregar Muchos chiches Que se suelen hacer Pero con esto Tenés lo básico Para ir arrancando En todo lo que es Los ritmos de payada Y recitado Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos La próxima Mucha suerte